¡Saluditos! ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al canal Fútbol League 21. Este sábado 17 de febrero se presenta la plantilla del club Spore Melec en la tradicional explosión azul. El equipo eléctrico se enfrenta al fútbol club Libertad, señores, a las 17 horas. El evento dará inicio a las 15 horas 30 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Esta tremenda explosión azul que se dará en la ciudad de Cuenca tiene como referencia presentar las nuevas promesas del bombillo 2024. Por parte del club Spore Melec, mis amigos, ha cumplido con los entrenamientos respectivos. También ha jugado amistosos y no mal recuerdo el último amistoso lo jugó frente a Orense en el estadio George Capol y le terminó dando vuelta al partido con un resultado a favor de 3 a 2. Así que mis hermanos futboleros, les invito a que dejen en los comentarios su mejor alineación para poder derrotar a Libertad Fútbol Club. Bien informarles, previo a toda esta algarabía, a esta hermosa fiesta que se va a armar en Cuenca, señores, el club Spore Melec el día de hoy hizo oficial la presentación de su camiseta temporada 2024. Me gustaría también leerlos en los comentarios, pongan su calificación del 1 al 10 cuánto le ponen a esta camiseta del bombillo del equipo eléctrico 2024. Ahora por parte del equipo visitante, señores, Libertad Fútbol Club ha tenido un amistoso el 24 de enero frente al Deportivo Cuenca. En un primer tiempo, señores, empató 1 por 1 y el otro lo ganó 1 a 0 al Cuenca. Este partido frente al club Spore Melec tendremos que ver a las nuevas promesas que forman ya parte del primer plantel de Libertad Fútbol Club como lo es Nixon, Molina y unos que otros más. Me gustaría que dejen en los comentarios hinchas de Libertad su mejor alineación para amargar la fiesta al club Spore Melec, los leo. Y bueno mis amigos, esta es toda la pequeña información que te puedo brindar previo a lo que será la explosión azul entre Melec y Libertad Fútbol Club. Y si te gustó este increíble video informativo, por favor regálame tu hermoso like, no olvides suscribirte al canal Fútbol Leg 21, compartirlo y recuerda esto, Fútbol Leg 21, tu mejor opción, ya lo sabes.